El presidente de FACPIME, la Federación de Comercio de la Pequeña y Mediana Empresa de la Provincia de Alicante, Carlos Baño, ha valorado la bajada del IAE anunciado por la Diputación de Alicante para reducir al mínimo el impuesto de actividades económicas, lo que demuestra su compromiso, ha dicho, para favorecer la reactivación de los sectores más castigados por la crisis, como es el caso del comercio. Pero el dirigente de los comerciantes pide más gestos, reclama a todas las administraciones que pongan en marcha planes que incentiven el consumo, con bonos, programas de fomento del comercio local o planes que hagan atractivo que los alicantinos compren en el pequeño comercio, frente a la gran oferta que ha desplegado Internet. Lo que sí que tenemos que fomentar es el consumo. Y para fomentar el consumo, lo que hay que hacer es inyectar directamente con bonos de consumo, promoviendo que se compre en las tiendas de barrios, en las tiendas locales, que se consuma en la restauración próxima, cercana. Ahí es donde tenemos que inyectar directamente para promover, como se está haciendo, y de hecho la Generalitat hizo una campaña, algunos ayuntamientos han llegado tarde y no se han podido sumar, pero tenemos buenos casos de éxito, como ha sido, por ejemplo, el Ayuntamiento de Torrevieja, que ha hecho un impulso y ha facilitado una inyección de casi un millón de euros para bonos de consumo, este millón de euros se duplica. El presidente de FACPIME también pide a la Generalitat Valenciana que apruebe rebajas en los impuestos que gestiona, que afectan a la actividad económica, para dar un respiro a miles de pequeñas y medianas empresas, autónomos y establecimientos comerciales, ahogados por las restricciones motivadas por la pandemia, y reprocha que la gestión de las ayudas ha sido lenta y poco efectiva para quienes no pudieron aguantar la espera. Tanto tiempo han llegado, han tardado en llegar las ayudas, que por desgracia tenemos miles de puestos de trabajo que se han perdido y de puntos de venta de pequeño comercio que se han cerrado porque no han llegado las ayudas en el momento. El presidente de FACPIME también ha exigido al gobierno de España una solución urgente para frenar la escalada en el precio de la luz que está poniendo en jaque a miles de pequeños comercios, porque las franjas horarias más caras coinciden con las horas en las que los establecimientos comerciales desarrollan su actividad.